Hemos convocado a la reunión extraordinaria número 27 de 2024 para el día de hoy, jueves 21 de la noche, siendo las 6 y 36 de la noche, con un punto único, declaratoria de duelo municipal con la muerte de Ramón Antonio Cruz, lo he conocido como tu hijo. En profundo dolor, convocamos a este Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Moca para solicitar que sean declarados dos días de duelo municipal en ocasión de la irreparable pérdida del señor Ramón Arturo Cruz Turín, un municipio ejemplar cuya vida fue dedicada por completo al trabajo productivo y a las labores altruistas. Las brechas morales, los valores familiares y las relaciones sociales que rodeaban la vida de este provo ciudadano lo hacen merecedor de que lo recordemos en la justa dimensión de las contribuciones que realizó a la sociedad dominicana. Creo que al pueblo de Moca nos ha llegado de sorpresa esta noticia porque para nosotros es un hombre joven, saludable y que de alguna manera no se estaba esperando que muriera así. Por tanto, sabemos la consternación que sienten todos los mocanos, por eso queremos que la familia sienta de parte nuestra, del alcalde, de todas las autoridades, este sentido de pésame porque es real, hemos perdido un gran empresario bocado que ha puesto con sus empresas el nombre local en alto y lamentamos mucho su pelea. Nosotros en Moca hemos perdido un gran hombre, un hombre dedicado al trabajo, un hombre dedicado a su familia, un hombre dedicado a promover el desarrollo empresarial en nuestro pueblo. Realmente nos sentimos condenados por la muerte de Turín, por lo que fue, como decía la familia de Fidelis, un gran promotor de las actividades políticas, sobre todo nosotros en el político, siempre nos dispuesto a ayudar, a colaborar con nosotros, le deseamos resignación a su familia, a su esposa, sus hijos, sus hermanos, muy inicialmente a nuestro amigo Roberto Cruz. Vamos a someter la declaratoria del grupo municipal, cuando suya 30 y 31, por favor, le manden los manos ya de la población, a lo cual quiere despedir.